Bien amigos, buenos días. Les informaba hace ratito que teníamos otra notita que darles. Pues bueno, hoy las acciones del presidente Roberto Mejía Cepeda, pues continúan sábado, sábado de trabajo para todos. Y bueno, nuestros amigos de, los encargados pues de alumbrar el pueblo, los de alumbrado público, hoy están cambiando. Pues durante este proceso, pues seguramente a lo mejor no alcanzan a cambiar todas. Pero seguramente en próximos días estarán ya renovadas estas lámparas. Que, pues bueno, ir hasta nidos de pájaros, ahí tienen todas. Ahí está. Y estarán cambiándose a luminarias LED. Aluminarias LED. Con esto, pues poco a poco Jiquilpan ahí va, alumbrándose con esta nueva tecnología que ya la hemos disfrutado ahí en la avenida Lázaro Cárdenas. A la altura de, bueno, lo que viene siendo el Jardín de la Paz, hacia Liconza. Y desde luego toda la carretera Jiquilpan-Saguayo. Que nos brindan mayor seguridad, más ahorro de energía, más sustentables. Duran más tiempo que estos, que los focos. O sea, no la lámpara, sino el foco dura más, más tiempo. Pues bueno, aquí los compañeros, amigos de alumbrado público. Pues cambiando estas luminarias. Aquí lo estás viendo, sabaditos de trabajo. Y bueno, ya está la nueva gendarmería también. Felicidades, muchachos. Bienvenidos, también ya está la nueva gendarmería. Por ahí va, era dos notas de un pájaro. Matamos dos pájaros de un tiro. Así que, bueno, cambiando, cambiando la luminaria LED. Ahí va para abajo. Órale, a la basura, a lo que no sirva. No, bueno, todavía sirve, pues. Servirán seguramente para algunos lugares donde no haya. Pero siguen, siguen las acciones del presidente Roberto Mejía. Trabajando con esos ahorros que se han venido haciendo en, con recursos propios. Y ahí va la nueva, mira. Ahí va la nueva, ahí va la nueva. En este momento están instalando la lámpara nueva con esta ultra nueva tecnología de LED. Ahí va. Desde luego que tendrán que hacer las pruebas, que hayan quedado bien conectadas. En fin, pero ahí está la nueva, mira. Ahí va la nueva lámpara LED. Nuevecita para Jiquilpan. Y con esto, pues, por lo menos ya vamos a tener más seguridad. ¿Cómo? Pues, bueno, una avenida, una calle mejor iluminada. Pues, te brinda mayor seguridad. Así que, bien, bien, Roberto Mejía. Presidente Roberto Mejía. Bien por estar trabajando. Y desde luego, felicidades a los muchachos que son los que se avientan la talacha. Pero desde luego, bien al presidente, su palomita. Ahí va la lámpara nueva. Testigos. Ahí está la vieja, ahí está la nueva. ¿Cuál prefieres? ¿Las viejas o las nuevas? Déjame en tus comentarios qué opinas de esta tecnología LED. Que poco a poco va cambiando Jiquilpan. Son años, años de atraso que se ocupan. Y, pues, bueno. Ahí va poco a poco esta tecnología LED. Ahí va. Obviamente, pues, ahorita no la vas a poder apreciar. Esto se aprecia en la noche. Pero, ahora sí que los agarramos trabajando a los muchachos. Y ahí fuiste testigo del cambio de esta lámpara. Desde luego, también el apoyo de seguridad pública a través de tránsito municipal que está resguardando a los muchachos. Para que puedan estar haciendo esta faena, esta labor. Y ahí está la lámpara, la vieja. Así que estamos cambiando las viejas por nuevas. Ojalá que, pues, todo sea nuevo. Y le alcance al presidente para todo el pueblo. Por lo pronto está agarrando circuitos. Está agarrando circuitos. Pues, eso es importante. Poco a poco darle continuidad. Así que, bien, presidente. Un saludo para el presidente. Desde aquí, desde la avenida Las Palmas. Donde ya hay palmas. Y, bueno, aprovechando, aprovechando. Que ya estamos aquí. Y que, pues, déjame bajarme a ver. Porque, porque aquí merece un comentario especial. A ver, jiquilpenses. Fíjense bien. Ya pongámonos de acuerdo, pues. O sea, esta avenida se llamaba Las Palmas porque tenía palmas. Las Palmas en el periodo pasado ya las plantó el presidente anterior. Pero quedaron los ficus. Pero los ficus se ven para la chingada. Así como se ven. Tal cual, mira. Están todos tres peleques. Ya muy viejo. O el árbol ya muy seco. Pues ya hay que quitarlos. O sea, o dejamos palmas. O dejamos ficus. Pero pongámonos de acuerdo también. Y ya una sola acción. Una sola vez. Y que esto empiece a lucir bien, cabrón. O sea, ya esos pinches ficus. Ya de plano estos. No porque estén vivos o muertos. Sino porque también tenemos que estar dando una buena imagen a la gente que está viniendo. Entonces, así como se ve. Mira. Los ficus. Sus hojas muertas. Algunas ramas muertas. Otros están medios vivos. En otros espacios ya no hay. En otros sí hay. Entonces, ya de una vez. Ya de una vez. Si el objetivo es replantear estas palmas. Pues en algún tiempo ya. Mira. Ya están más grandecitas. Entonces, ya de una vez. Vámonos poniendo de acuerdo. Y ya quitar los ficus. O quitar las palmas pues. Y meter puros ficus. Pero ya pongámonos de acuerdo. Y así mira. Hoy empezamos a arreglar esta. Esta avenida. También Parques y Jardines. Empezó a hacerle. A quitarle tierra. Para que le pudiera entrar agua a las jardineras. Así que todo el mundo haciendo su trabajo. Pero falta nada más. Que nosotros como jiquilpenses. Nos pongamos de acuerdo. Y poder quitar ya los ficus. Se ve horrible ya los ficus. Entonces. O quitamos los ficus. O quitamos las palmas. Déjanos tu comentario. Pero ya. Ya es tiempo. Ya vámonos poniendo de acuerdo. Y vámonos cambiando. Para que como esta avenida. Va a cambiar la iluminación. Pues bueno. Ya. También vaya cambiando la imagen. Mira ahí pedazos. Donde ya ni ficus había. Donde ya algunos estaban. Muertos. Donde ya algunos estaban. Este. Pues mal. Así que ya. Pongámonos de acuerdo de una vez. Y que este video sirva. Para que de una vez. Nos pongamos de acuerdo. Y quitemos los ficus. O quitemos las palmas. Pues o sea. No hay de otra. Entonces. Yo considero. Que si ya se pusieron las palmas. Que ya han ido creciendo. Si ya aguantaron las palmitas estas. Pues ya bueno. Hay que dejarlas pues. Que vayan creciendo. Y que vayan. Avanzando. En este. En esta ocasión. Pues bueno. Ahí está. Ahí está el video. Ahí está mi comentario. Ahí está mi opinión. Si podrás estar. O no podrás estar de acuerdo. En mi opinión. Ya se quitaron los. 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 Los ficus. De las administraciones. En la administración anterior. Algunos sí. Algunos no. Se quedaron. Se quedó el proyecto a medias. Se decía. Que por qué no se plantaban palmas más grandes. Pues ya pues. O sea. Ya están más grandes. Ya crecieron. Ya se quedó así. Pues bueno. Ahora. Vamos a ver. Y ponernos de acuerdo. Y quitar los ficus. O quitar las palmas. Pues. Algunos de los dos. Pero no. No. No lucen. Ahorita ni unos. Ni otros. Así que. Ese es mi comentario. Ahí están. Cambiando las luminarias. En Jiquilpan. Estas lámparas. De nueva. Ultra. Alta tecnología. Lámpara LED. Que es lo más nuevo que hay. Así que. Pues felicidades al presidente. Y ojalá. Ojalá. Cabildo. Que es la máxima autoridad. En Jiquilpan. Se tome la decisión. En el cuerpo colegiado. Sirva mi video. Para que puedan tomar la decisión. De. O quitan los ficus. O ponen las palmas. O ponen las palmas. O meten más ficus. O. Cualquiera que sea. La solución. La combinación. Pero que ya vaya. Luciendo. De manera armónica. Así como se están. Cambiando las luminarias. Si tú tienes un comentario. Al respecto. Pues bueno. Haz tu video. Haz tu. Tu propia. Tu propio comentario. Bienvenidos. Todos los comentarios. Bienvenidos. Todas las expresiones. Por lo pronto. Hoy. Felicidades al presidente. Roberto Mejía. Que ya se están cambiando. Las. Lámparas LED. Esperemos pronto. Nos invite. Ya a la inauguración. De esta nueva. Este. Luminaria. Que dejen las palmas. Gaby. Si. Pues yo también digo. Ya crecieron. Pues ya. Se dejaron. Cuatro años. Tres años. Ya van cuatro años. De estas palmitas. Pues bueno. Vamos a ver. Si. La opción es aquí. Pues quedan algunos ficus. Si se pudieran. Replantar. Aunque lo veo complicado. No soy experto en la materia. Pero mira ya las. Ya es un árbol viejo. Ya se ve. Se ve viejo. Por eso no pudo retoñar. Cuando lo podaron. Y ya nomás se ve así como yo. Con tres pelos. Así que la mejor opción sería. Ya en este momento. Desde mi punto de vista. Personal. Fíjense bien. Lo que les digo. Y desde luego. De algún punto de vista. Que es rescatado de alguna gente. Es. Que se quitaran ya los ficus. Y se dejaran las palmas. Así como lo dice también Gaby. Pero el mejor comentario. Vamos haciendo ese sondeo. Que les parece. Ficus o palmas. Y desde luego. La felicitación al presidente. Y aparte si jardines. Porque pues bueno. Siguen vivas las palmas. Así que. Ahí está. Ahí está el comentario. Y nos vemos. Hasta la próxima. Felicidades a los muchachos. Y vámonos. Hasta la próxima. Carlos Flores. Recuerda. Fotografía y video profesional. Estamos a tus órdenes. Si alguna vez nos quieres apoyar. Para algún evento. Y compartiéndote. Lo que está pasando. En esta ciudad. De las jacarandas. O bueno. Va. Si alguien dice. Pues vamos metiendo jacarandas. Pues ficus, palmas o jacarandas. Pero que se ponga algo parejo. Parejo ya. Que se tome la decisión. Allá en Cabildo. Que se hagan las. Consultas necesarias. Ante todo mundo. Y que ya nos pongamos de acuerdo. A los quiquilpenses. Pues para el bien de quiquilpan. Y seguirle avanzando. Mientras tanto. Ahí va avanzando el presidente. Paso a pasito. No han llegado recursos federales. Todavía. Pero con los recursos propios. Ahí está haciendo lo que puede. Con mucha creatividad. Y pues le han ido saliendo. Ahí las cosas. Por lo pronto. Está iluminando jiquilpan. Como se comprometió. Y ahora la avenida Las Palmas. Así que. Vámonos Carlos Flores. Transmitiendo en vivo. Desde jiquilpan Michoacán. Para el mundo. Nos vemos. Recuerda. Comparte. 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 Últimos días de. Cambios de placas. Así que. Vámonos. Hasta la próxima.